Música Deseo que te vaya mal, yo se saca pasos en el corazón Y a la libra te va a implementar y tus heridas en un día Deseo que alguien te adora y que tu boca vuelvas a caer Que el tiempo pienso algo después, ya la primera que te utilicé ¡Se la sabe! ¡Tú sé! Que llores, sabias, no se te ralgas, no se te ralgas, no se te creas Que te triciclo sin fin, no hay transición, no hay un tema de víctima en tu recuerdo ¡Tú van a llamar! Que te pidas perdón, y sufra la morirá, que afecta tu lágrima, que suspira Que tu corazón se quiere vivir, que eres solo por tu deseo, Dios ¡Vamos! Y te hueso de ándito ¡Y arriba las mujeres divorciadas! Mil paquete en美國, y aquí están grandes! ¡Hum! ¡No hay chiquititas! ¡De tu Borderlands! ¡De tu borderlands! Y cuando te envuelvas visita Porque te da la soledad En el corazón tú dices Que llores a diarios de grande Ciega, que traslada Y no te crees Que te cruces en ti Y no alcances el cielo Que te haga la muerte Y quebre tu recuerdo Que te digas perdón Y su calabría Que sin tu dolor Y no te combina De tu corazón Sin ti Y no es solo peor De tu creador Y no te creas perdón Y si esto te ha perdido